Nuestra preciosa, gran amiga Lupita Jones y nuestras bellezas de México que vienen aquí a demostrarnos que la belleza cuesta y cuesta mucho. Bienvenidas. Bienvenidas, todas hermosas. Y bueno, preséntanos a las aspirantes de mi corazón. Con mucho gusto. Pues mira, tengo cuatro participantes. Por favor, empezamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eliana Villegas y soy del estado de Zacatecas. Hola, ¿qué tal? Soy Valeria Góngora de Tlaxcala. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paola Valdés y yo vengo de Baja California. Hola, buenos días. Yo soy Tania Pérez Quevedo y vengo del estado de Tabasco. Pues bueno, y vaya que sí saben que la belleza cuesta, cuesta desveladas, desmañanadas, la dieta, que tanto se quejan, ¿verdad? Pero van a ver qué bonitas se van a ver en la final, ¿eh? Dejen de quejarse. La actividad de sumo, guapa. Bueno, el día de ayer tuvimos la conferencia de prensa, que fue un evento que lo hicimos muy distinto. La verdad es que quisimos que también la prensa tuviera una actividad vivencial, ¿no? Si estamos haciendo todo esto como un reality, quisimos que ellos también conocieran el día a día de las chicas, siendo ellas las protagonistas. Vamos a ver. Vamos. Un día para mostrar lo aprendido. La actividad va a poner todo lo que viene siendo, la imagen de cada una de ellas. Habría que enfrentarse a los más grandes críticos. El día en que se presentaron a los medios en la conferencia de prensa. Siempre en las entradas de los programas, en la primera presentación que tenemos de nuestras chicas, es el baile. Pero demostraron seguridad, aplomo, confianza, unas bellezas muy comprometidas. Tenía así la limpia de sospecha de que me iba a caer a hacer el título nacional. Han logrado destacar las personalidades de cada una. La líder, la... bueno, no quiero mencionar otro tipo de personalidades, porque la líder me gusta más. Algunas contaron con la participación de sus padrinos o madrinas digitales. Yo no voy a la coahuila porque veo muy fuerte a la representante. A mí me resulta una serie enorme ser padrino de una de ellas. A partir del día de hoy, este foro se convierte en su segunda casa. Falta muy poco para conocer los resultados de los retos en las primeras finalistas de Nuestra Belleza México. Este sábado, 23 de enero, a las 22.30 horas, por el Canal de las Estrellas. La belleza cuesta. ¿Quieres saber cuándo? Estamos muy cerquitos, ¿no? Hombre, me encanta el corredero atrás del escenario. El corre, corre, apúrate, no sé qué, ya tienes que salir. Sí, eso es maravilloso, esa adrenalina. Pero la verdad es que una de las cosas nuevas que hicimos este año fue los padrinos digitales. Yo quiero que las chicas nos cuenten cómo se han sentido con sus padrinos. Bueno, la verdad es que ha sido una experiencia muy bonita. A mí no me ha tocado conocer a mi madrina, pero sí estar mucho en contacto con ella. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Gaby? Gaby Carrillo. Sí, entonces sí me ha tocado estar mucho en contacto con ella. Siempre está poniendo tweets y puedo sentir su apoyo y también de sus fans. Entonces, es algo muy padre, la verdad. Qué bueno, corazón. ¿Y quién más? ¿Cómo te sentiste tú, Tlaxcala, por la conferencia? Bueno, todas las actividades que hemos tenido a lo largo de la concentración nos han servido mucho como desarrollo personal y profesional. La verdad estamos muy a gusto y muy felices de todo lo que hemos hecho. También pues la presentación a medios ayer nos sirvió como experiencia para proyectar mejor a cámara, hablar a cámara. Muchos no me íbamos a las cámaras y no sabíamos porque pues no lo habíamos hecho. Pero pues ahora que ya ya tuvimos la revisión y todo, ya sabemos cómo es el escenario, cómo nos debemos de manejar. Y estamos muy felices y esperando los resultados de todos los retos. Entonces, estén pendientes y también les pido que me sigan apoyando en redes. ¡Eso! ¡Vamos! ¿Viene el cuarto rosa? ¿Viene el cuarto rosa? Sí, cuarto es el favorito del público. Sí, las chicas lo siguen utilizando bastante bien. Nos enteramos más de qué piensan, qué sienten y cómo les ha ido. Vamos a ver quién nos platicará algo. Las chicas amanecieron muy animadas en el día de la conferencia de prensa. Después de la conferencia, algunas aprovecharon para dar sus impresiones en el cuarto rosa. Muy contenta, muy feliz porque el día de hoy se realizó la rueda de prensa, bueno, perdón, la presentación a medias. Creo que fue el primer momento en el que ya nos pudieron conocer a todas las 29 aspirantes al título. Realmente me la pasé muy bien, fue un día muy especial y muy importante para todas las chicas y para mí también. Se me hizo muy padre, estuve de primero un poquito nerviosa porque, bueno, pues era la primera presentación que íbamos a tener. Más que nerviosa me sentí muy entusiasmada, me imaginaba ya como si estuviera en la final. Ay, estuvo muy divertido, sentía la adrenalina en la pasarela al caminar, proyectando en las cámaras. Ay, estoy muy emocionada. Este es el momento de decir todo lo que quieran en el cuarto rosa, que se ha convertido en un elemento primordial para que el público las conozca más y las apoyen en las redes sociales. De repente íbamos en el décimo y me fijo a los tres, cuatro días, fue así de, ¿en serio estoy en segundo lugar? Claro que sí, te estamos apoyando y de repente que me meto a Facebook o a alguna otra red social, creo que toda la gente está compartiendo mis fotos. Vamos bien en votaciones, hasta ahorita vamos en tercer lugar. No hay manera de cómo yo puedo decirles gracias porque realmente sus palabras, sus comentarios me motivan a seguir adelante. Yo quiero agradecerle a todas las personas que me han estado apoyando porque no se me han cansado y eso es algo que a mí me mantiene de pie, que me motiva a echarle más ganas cada día. Faltan menos días para la gran final de Nuestra Bellecheza México y es el momento de sacar provecho del cuarto rosa. Increíble. Pues bueno, y es bueno que también cuentan cosas lindas, ¿verdad? Sí, claro. Luego nos veíamos mucho llorando allí, ya, yo creo que fue el show de la primera semana, pero pues ya nos compusimos un poquito, ¿verdad? Ya se adaptaron, ¿qué opinas tú, Baja California? Bueno, como lo dije en el cuarto rosa, más que nerviosa el día de ayer me sentía muy emocionada, sentía como que estas maripositas en el estómago, ¿no? Pero estoy muy feliz, yo disfruté mi pasarela del día de ayer, espero que se haya notado, espero que lo haya transmitido frente a las cámaras, al público, a la prensa. Yo estoy muy agradecida con todas las personas que me están apoyando, de verdad, quiero decirles que muchísimas gracias, no dejen de votar por mí, sus mensajes me tienen viva, me mantienen a pie y de verdad, pues muchísimas gracias. Y tú, Zacatecas, ¿cómo te sentiste? Bueno, pues yo también me sentí muy contenta, de primero, pues claro que se sentían los nervios, pero pues al final fue fluyendo todo y nos fuimos sintiendo, yo creo que todas más tranquilas. A mí me gustó mucho porque después tuvimos la retroalimentación para ver en qué fallamos, qué tenemos que mejorar, entonces todo eso nos sirve para hacerlo mejor el día de la gran final y pues ya nos está mejorando cada día. Ya no falta nada. Este sábado tenemos el programa La Belleza Cuesta, quiere saber cuánto, ahí vamos a conocer quiénes son las ganadoras de los retos y, bueno, un poquito más de lo que ha estado pasando, la gran final el 31 de enero. Y sigan votando, por favor, en nuestra página televisa.com, diagonal Nuestra Belleza, recuerden que su voto le da el pase también automático a la ganadora de Nuestra Belleza Digital. Se están moviendo los números, sigan votando. Así es, así es. Muchas gracias, Lupita, y muchas gracias, chicas. No olviden que con su determinación, o sea, ¿estás bien? Se nos ahoga de emoción. Con su determinación están demostrando que todos los sueños se pueden hacer realidad. Así es. Muchas gracias. Felicidades, chicas, mucha suerte. Gracias, Lupita, hermosa. Y nosotros continuamos más con... Oye, Majo, ¿pero dónde andas, Majo? Jolín.